Para Canal de Boxeo, aquí nos encontramos en la ciudad de Panamá para el marco de la convención de la OMB y a nuestro lado la campeona Arely Monsiño. Arely, bienvenido, gracias por estar aquí en las plataformas del Canal de Boxeo. Arely, tu primera vez en Panamá, háblanos cómo te sientes. Hubo un lapso, hemos seguido tu carrera, has retomado nuevamente todo de la mejor manera. ¿Cómo está todo? ¿Cuáles son los planes de Arely Monsiño en un mundo de mujeres que cada vez es más grande y positivo? Sí, pues primeramente estoy muy contenta por esta gran invitación. Lo has dicho, el boxeo femenil ha sido muy difícil estar aquí, yo tengo ya 17 años en esto, pero es una realidad que lo hemos hecho a trabajo, o sea, nos hemos ganado el que nos inviten a este tipo de eventos tan importantes y el que nos tomen en cuenta y valoran nuestro trabajo. Estoy muy emocionada por estar aquí y pues acabo de hacer mi defensa, mi primera defensa la acabo de hacer hace unos meses en Monterrey, de donde yo estoy, Monterrey, Nuevo León. Y pues ahorita esperamos regresar en enero, febrero, a lo que diga mi promotor Fernando Beltrán, mi gran equipo de trabajo que agradezco mucho Sanfer y mis manejadores. Y pues ahí hay planes, pero yo creo que todos poco a poco, ahorita lo que quiero hacer es disfrutar la gran convención, que mucho trabajo nos ha costado estar aquí y pues representar con mucho orgullo mi país y mi estado. Arely, ¿cuáles son las metas logradas? Has tenido título AMB, CMB, tienes OMB, ¿cuáles son las metas? Empecé muy chica en esto, yo apenas iba a cumplir 13 años cuando comencé en esto, lo dije, ha sido muy difícil y realmente a mano de mi padre, que es mi entrenador Juan Muziño, pues hemos batallado bastante. Yo la verdad cuando me decían cuál era el título que yo anhelaba, yo le dije que el título que me gustaba el del OMB, cuando lo peleé contra Susi Kentikian hace ya varios años, pues créeme que al irme a la esquina, voltear y ver fue el primer título, entonces yo les dije me voy a empoderar de ese título, bendito Dios, todo se ha acomodado y pues estamos aquí ahorita, lo que me interesa es obviamente volver a retenerlo, pero lo primero pues yo creo que es disfrutar la gran convención y espero regresar enero, febrero, ya sea en México y si hay necesidad de salir y hacernos más sólida como campeona lo voy a hacer, porque como lo he dicho ya es una carrera de 17 años y creo que este es mi mejor momento y qué mejor con la OMB. Arely, ¿cómo ha sido ese camino? ¿Quién te inspiró a entrar en este mundo boxístico y por cierto, debes de tener algunos nombres a quien quieres enfrentar, sabemos que sin temor a equivocarnos, México es la potencia número uno en bolsos femeninos, está Argentina, está Europa, pero para hablar de bolsos femeninos hay que hablar de las mexicanas. Mira, mi papá es mi entrenador, Juan Mucinho, realmente hemos batallado mucho porque yo soy de provincia, entonces el estar en Monterrey, pues ahora sí que lo mejor que había era en la Ciudad de México, entonces vivimos muchas cosas, para empezar normalmente un boxeador dice, ¿sabes qué? pues ¿a qué te dedicas? y él, pues no, pues me dedico a esto, tengo tantos hijos. Yo no, o sea, mi vida ha sido muy diferente, no tengo hijos, no estoy casada, he llevado una vida que ha sido de la mano con los estudios, tengo una carrera, no hemos hecho la maestría porque ahorita me quiero dedicar 100% al deporte, pero pues ha sido muy difícil como mujer, tanto ir avanzando poco a poco en un deporte de varones y llevar encaminado el estudio, ¿no? así que creo que eso nos ha hecho más fuertes y pues sí, ahorita hay varios nombres, pero realmente quiero representarlo, me ve con mucho orgullo. A mí me encantaría unificar. ¿Con quién? ¿Qué nombre? Me gustaría la Argentina, pero sin dejar mi título, o sea, voy a defender con todo mi corazón la OMB, es con la organización que me quiero quedar, realmente para mí es un orgullo formar parte de la gran familia, pero quiero ser una campeona sólida y que cuando se hable de Arely Musiño y de la OMB, podamos tener un, ahora sí como quien dice, una gran potencia, ¿no? Así que pues vamos a seguir trabajando y pues primeramente Dios acomode todo para que se pueda realizar esa pelea y si no, pues uno como campeona tiene que estar a lo que venga, si hay que pelear, hay que unificar o hay que exponer el título o igualmente vamos a checar las clasificaciones, cómo está, si es que me toca la obligatoria, quién es, porque si vi, ya he estado checando todo esto, pues sí, creo que hay una obligatoria, entonces pues mira, esto ya lo que diga, la OMB, lo que diga, mi promotor Fernando Beltrán y pues en el nombre sea Dios. Así es, ya escucharon a Arely Musiño, vienen cosas grandes como para ella, como para su equipo de trabajo y ya saben, chequen la entrevista aquí en Canal de Voceo desde la ciudad de Panamá en el marco de la convención de la OMB. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!